Bienvenidos a Calle Bruchaga, un podcast en donde vamos a hablar de cine, de música, vamos a hacer entrevistas, vamos a hablar un poquito de actualidad y política, a veces de literatura y a veces de otros temas que no tienen tanto que ver con esto. Todo esto según el punto de vista de la juventud, todos los lunes a las 19 horas por Spotify y YouTube. Bueno, bienvenidos a Calle Bruchaga. Estamos en un episodio distinto, como todos, digo siempre lo mismo, la verdad. Pero estamos en uno distinto, estamos distinto a los otros, pero parecido al último, digamos. Porque nuestra invitada de hoy, que también queremos decir que es la primera invitada femenina, o sea, la primera invitada mujer que tenemos, ¿cómo se llama esto? En el podcast que es muy groso, muy groso la verdad. Estamos muy agradecidas de tenerla. Nos viene a hablar de literatura, tal vez con una de las premisas de la introducción. Que hablando de la introducción quiero decirles que estamos tratando, mucha gente nos pidió que por favor pongamos el podcast en Apple Podcast, que después se distribuye a Overcast y un par de plataformas más, y es como la plataforma más escuchada para podcast, más que Spotify y más que YouTube. Y para hacerlo tenemos que sacar parte de la intro, que está la canción de, a los últimos 10, 20 segundos de las habladurías del mundo, de Arto de Espineta, de Pescado Radioso. Y tenemos que sacar y después meter todos los capítulos en Apple Podcast. Es algo que capaz hagamos y capaz no. Evidentemente si la gente lo pide y escucha en Apple Podcast, evidentemente lo vamos a hacer, pero si no, bueno, seguiremos acá por Spotify y por YouTube, todos los lunes a las 19 horas, como siempre. Así que bueno, vamos a hablar de literatura. Un poco de todo en realidad, no solo de literatura. Y esta invitada también es parecida al anterior porque nos contactó por Instagram. En realidad, me contó a mí, me dijo que le parecía muy copado la idea del podcast, y yo le pregunté si tenía algo para mostrar o algo que hacía, y ella me dijo que escribía un par de textos. De hecho, pasamos uno de sus textos, o leí yo uno de sus textos en el podcast anterior, y habíamos quedado como para armar algo, y al final surgió esta semana, la semana después. Me parece que va a ser un lindo programa porque es el primero de literatura también. Y es el primero de una voz femenina que, no lo puedo dejar de decir, pero es muy groso, porque no habíamos tenido hasta entonces, y nada, me parece muy piola. Bueno, sin más pretextos ni nada más para decir, vamos a dejar que se presente ella. Bueno, NASA, primero que nada, feliz cumpleaños. Lo estamos grabando del podcast el día del cumpleaños de NASA, y bueno. Muchas gracias. Gracias por invitarme a darme esta posibilidad de contar un poco de lo que es mi proceso de escritura, el por qué me gusta escribir, y otras cosas más que, bueno, fuimos charlando. Sí. Bueno, mi nombre es Agustina Vítola, soy de Buenos Aires Capital, y bueno, como dijo NASA, me gusta mucho escribir. Digamos, soy una persona muy sensible y me gusta escribir, son las cosas que siento. Tanto lo que me apasiona, digamos, las cosas que me hacen bien, las que me hacen mal, y lo que me preocupa. Bueno, me parece genial, me parece genial que lo quieras compartir con nosotros. Yo quiero decir a los oyentes que me acabo de dar cuenta que pronuncié mal tu apellido en el otro podcast. Menos mal que no lo pronuncié bien. ¿Cómo es? Yo pronuncié Vitola, pero es Vitola, ¿no? Es con acento, sí, sí. Es con acento. Perdón, pido perdón, en Instagram no está el acento. Creo que no, si no me equivoco no está. No me deja ponerlo. No te deja ponerlo, pero bueno, yo me equivoqué, pero bueno, es con acento. Voy a tratar de no decir todo tu apellido tanto para no equivocarme. Pero bueno, está buenísimo que nos cuentes. Así que bueno, nada, como siempre tenemos como esta dinámica más o menos de hacer como una entrevista al otro y hacerle un par de preguntas, pero también hacerlo más ameno y que tampoco sea algo tan estricto, digamos, y tan estructurado de que el otro tenga que responder preguntas. O sea, si es un experto siempre, si no, es hablar de lo que le gusta, de lo que hace, de dónde llegó y una cuestión para que nos nutramos todos, digamos, o enriquezamos... Perdón, no me sale la palabra. Para que nos nutramos, vamos a decir, todos y hagamos intercambios, si se quiere, culturales, a través de la juventud, que está muy bueno y el podcast es una manera de hacerlo. También, bueno, queríamos aclarar que sí, estamos grabando en mi cumpleaños, el 21 de mayo del 2020 y esto se va a lanzar el lunes 25 de mayo, si no me equivoco, porque ya me he equivocado, ya he desinformado y he dicho un lunes que no era y Martín Borrelo, gran amigo de la casa, me ha corregido y me ha dicho que mal informo muchas veces. Pero bueno, si no me equivoco es el lunes 25 de mayo que cumple una amiga mía muy especial llamada Milagros de Irrimine, que le vamos a mandar un saludo enorme. Cumple mi abuela, que es el Día de la Patria también, el día que asumió Néstor Kircher en el 2003 y el día que obviamente también cumple River años, es el 25 de mayo. Pero bueno, vamos a dejar de hacer todo ese chivo y spam y vamos a dejar que Abus nos cuente cómo es que empezó a escribir, por qué empezó a escribir, qué fue lo primero que escribió, cómo escribe, si quiere textos largos, cortos, que nos cuente un poco de todo. ¿Querés contarnos? Dale, bueno, primero, digamos, el primer recuerdo que tengo es mi vieja leyéndome cuando hacíamos notaciones. Mi vieja siempre le gustó, le encanta leer y ella nos trató de enseñar eso a nosotras. Tengo una hermana, entonces, por eso es nosotras. Tengo recuerdos de ella leyéndome, leyéndome, hasta que un día me acuerdo que agarré y empecé a leer por mi cuenta y en esos procesos de que me leyeran, yo empecé a leer, también escribía. Tengo, creo que recuerdo a los ocho años, agarré una computadora, obviamente textos, más bien cuentos sin sentido, aparte de algún sueño raro que tuve o algo que me pasó y escribir. Empecé a escribir, siempre tuve muy buena imaginación, entonces, empecé a escribir sobre eso y bueno, hasta que el año pasado, una de mis mejores amigas, me compartió uno de sus textos, que yo también le encanta escribir, y me dijo que por qué no empezaba a escribir sobre temas que me gustaban o me sentía identificada, cosas que me pasaban, textos más cortos y reflexivos, digamos. Perdón, perdón, contá, contá. Nada, entonces, estaba de vacaciones y había pasado por algo bastante delicioso en un día, o sea, algo que, digamos, pasamos todos, y se me ocurrió por qué no escribir sobre eso. Me acuerdo de la madrugada, estaba de vacaciones en Mariloche y dije, me voy a poner a escribir y es justamente el texto que leíste en el podcast anterior. Bueno, muy lindo texto, creo que a Adrián y a mí, que fue el invitado la semana pasada, nos pegó mucho, es muy lindo la historia que contás. Y yo te quería preguntar si vos a la hora de escribir, evidentemente, perdón, cuando vos empezaste a escribir a los ocho años, que tu mamá te inculcaba toda esta cultura a leer, que bueno, a mí mi viejo también me la inculcó mucho, ya vamos a hablar de los libros que leímos y todo por el estilo, pero está bueno eso, que te inculcan tus viejos es algo fantástico. Cuando vos empezaste a leer a los ocho años y empezaste a escribir, ¿escribías, hacías anotaciones sobre los libros, los marcabas, o escribías, vos dijiste que escribías cuentos sobre los libros que leías, o esos libros te inspiraban a escribir estos cuentos sin sentido, como decís vos? Por ahí me basaba mucho en, simplemente, el de Lewis en Arnia, que es una saga muy conocida, me acuerdo que hacía variaciones sobre la historia o como que le cambiaba partes, la mezclaba, con Harry Potter, que soy gran fanática, iba mezclando y de ahí salían, digamos, nuevas historias, o cambiaba totalmente, podía usar el nombre de los personajes, pero cambiaba la historia como me hubiera gustado que haya pasado. Perdón, tiene un nombre eso, ¿son fanfics, si no me equivoco? ¿O que se cambian y hacen crossovers entre libros? ¿O estoy diciendo cualquier cosa? Puede ser, la verdad, yo lo hacía inconscientemente. No, obviamente, sí, sí, sí. No tengo como que, no sabía existir el nombre, pero voy a investigar para la próxima. Investigar, porque si no me equivoco, hay páginas de internet y blogs en donde hacen fanfics, puede ser otra palabra y me puedo equivocar y puedo estar mal informando, o puedo estar desinformando, pero me parece que sí, que se hacen crossovers entre animes, entre series, entre películas, entre libros, entre novelas, y creo que se llama así. Y esto está buenísimo, porque también está la cuestión de, y que bueno, vos eras chica, y escribir algo, tener una hoja en blanco y escribir algo también es muy difícil, entonces ya tomar de algo que había escrito y cambiarlo también es un proceso creativo y escritura grosso también, y estaba bueno y para eso empezar. Y dijiste que bueno, que hace un año empezaste en Bariloche, que estabas que tu mamá te dijo de escribir y escribiste justo este texto. ¿Alguna vez escribiste algo más largo, un texto, un par de páginas, algo un poquito más largo? Intenté escribir, digamos, autobiografía barra comedia con ficción, era un, digamos, como una novela que nunca terminé, que era en parte experiencias propias o sentimientos, que era lo que ahora son mis textos, digamos, pero desde el punto de vista de un personaje con muchos años más de edad, y, digamos, ya de una manera quizás más adulta de la que en realidad estaba viviendo. Ah, eso es grosísimo. Estaba bueno esta cuestión de que le sumabas la ficción, digo, a todo esto. Bueno, que nunca la terminaste, pero no significa que no la puedas terminar después, más ahora en cuarentena, capaz podés retomar, pero digo, está bueno eso de lo que trataste de escribir. Mira, a mí, yo, si cuento pequeñamente, evidentemente no soy un escritor, pero si tengo cuadernitos, a mí me gusta comprar los cuadernitos chicos rayados, los que son con espirales, creo que son, son... No me sale el nombre, que tienen las cositas, me entienden, ¿no? Encuadernado, encuadernado. No, no, encuadernado. Anillado. Anillado, no me salió el nombre, gracias. Y suelo comprarme esos y escribo mucho, y escribo muchas veces también como autobiografía o cuestiones mías que me parecen, anoto cosas de libros, y son como, no sé si unos diarios, porque tampoco anoto lo que me pasa en el día, digo, tampoco anoto un día, sino tengo anotaciones como ahí y los llevo a todos lados. Y llevo, por ejemplo, el libro que estoy leyendo, un resaltador que a mí me van a matar, especialmente mi amiga Uma que dice que me va a matar porque marco los libros con resaltador, pero me llevo un resaltador, una lapicera, y escribo en el cuadernito, y después resalto el libro, cualquier libro que esté leyendo con resaltador, que bueno, me van a matar los que son prolijos con los libros y tienen todo inmaculado. No soy así, tristemente, pero me pasa que escribo, y está bueno. Y en esta autobiografía, ¿vos con qué dificultades te encontraste a la hora de seguirla, de hacerla, digamos? Al ser combinado, digamos, con la ficción, era como los, antes de hacer los textos, era como tratar de combinar lo que era, lo que hacía en mi infancia, digamos, de la ficción, de los cuentos, todo así, combinado con las reflexiones que termino haciendo hoy en día. Entonces era como algo que me iba surgiendo, y te quería comentar que yo también hago lo mismo con los libros, hasta que mi mamá me retó por los resaltadores y lo hago con lápiz, pero también tengo clases que me marcaron de cada libro que leí, y bueno, las que me anotabas todas en el mismo cuaderno. Ah, eso es grosísimo, eso está buenísimo. Yo ya veo que vos sos muy organizada y estructurada, y yo me encantaría hacer así, me encantaría, pero trato, trato, intento, pero no lo soy, y mi viejo también es medio en ese sentido. No, no es como la tuya, que bueno, te inculcó que no hay que hacerlo. Mi viejo, por ejemplo, siempre escribió con resaltador, con lapicera, con birome, con cualquier cosa que tenía. Estábamos en un restaurante, viste, de esos que vas para chicos, y le daba con el carayón al libro, imagínate. Yo también soy así, porque nos gusta leer mucho, y devoramos libros, pero los devoramos y anotamos con cualquier cosa de eso, y los hacemos bosta, pero hay que ser un poquito más cuidadosos, la verdad es que sí. Perdón, son todos datos de color. Y bueno, y vos entonces lo que hacías era básicamente mezclar esta ficción con este punto de vista quizás más adulto, como decías vos, y en donde tenías tus experiencias de vida, ¿y cuál fue el resultado de todo esto? ¿Vos cuando lo volviste a leer, porque me imagino que lo habrás vuelto a leer, ¿te sentías conforme con todo lo que habías escrito? Obviamente me parecía mucho más aniñado, y digamos, en cuanto a la reacción, siento que me imagino un montón, pero siento que es algo que probablemente podría terminar hoy en día, como que mi visión de ese entonces era una vida que yo quisiera tener cuando ya termine la facultad, o esté por terminar, entonces siento que es algo que podría continuar ahora. Bueno, eso está bueno, porque además, hasta con otro punto de vista, eso habla de que, bueno, de un crecimiento, de nada, que está bueno. También está bueno apreciar lo que escribíamos antes, ¿viste? Uno cuando encuentra cosas viejas o algunas cuestiones de antes, a veces dice, no, qué boludo que era, o qué persona que era, pero en realidad, bueno, no sé, éramos las personas que teníamos que ser en ese momento, calculo, me imagino que éramos lo que podíamos en ese momento, y cambiamos para mejor, o seguimos igual para mejor también, y entiendo que está bueno encontrarse con cosas viejas y poder leerlas. Bueno, si te parece, quería empezar preguntándote, ¿cuál fue el primer libro que leíste? El primer libro que leí, que yo recuerdo, obviamente, se llama Octure un crimen, que es de Norma Huidoro, es sobre... ¿Perdón, cómo se llama? Octure un crimen. Ajá, Octure un crimen. Es sobre una chiva que tiene que ir a comprar un vestido, digamos, esos locales de segunda mano, se encuentran con un vestido precioso, amarillo, antiguo, porque era una fiesta de disfraz, entonces necesitaba un disfraz, y ella se estaba haciendo todo el ladillo, y se encuentra una carta en el vestido. Y era sobre una chica que había tenido como un accidente, o había pasado, no me acuerdo exactamente ahora, porque lo leí hace mucho, pero como que tenía que resolver. Te ahorras un montón. Tengo una memoria muy vivida. Sí. Y bueno, esas eran como las premisas del libro, obviamente no lo vamos a spoilear, pero que era un policial, que era de suspenso, un drama, una novela, que era. Claro, sería como un policial, digamos, Blanco. Claro, ella, la adolescente tenía que resolver, digamos, lo que, con ayuda de la carta, hacer como conexión con lo que le pasó a la chica del vestido. Y de eso se trata el libro, de ir acompañando al personaje en el proceso. Bueno, qué lindo libro. No lo conocía. Yo el primer libro que leí, inculcado por mi viejo, empecé a leer toda la saga de Julio Garne, como en serio, en serio, leer un libro largo, y por mí mismo, y querer leerlo, de chico, no recuerdo cuántos años tenía, pero lo empecé a leer, y estaba buenísimo. Me acuerdo que era la... ¿La Isla Perdida se llama? Creo que es La Isla algo, ¿no? Sí, La Isla Perdida, me parece que sí. La Isla Perdida. O sea, que era un libro de 200, 300 páginas de Julio Garne, mi viejo tenía toda la colección de Julio Garne, de tapaduras, que estaban buenísimos, y empecé leyendo de todo, y me acuerdo que un día me quedé leyendo 80 páginas, y me parecía un montón, y me encantó, y es como que eso me atrajo a leer Julio Garne, y después a devorarme sagas de libros que están buenísimos, y cuando me encontrás todo un mundo que... Porque las películas, hasta un punto, que, por ejemplo, a nosotros, que, bueno, somos jóvenes, desde chicos siempre nos presentan películas, y películas, y películas, y tenemos un mundo por dos, tres horas, una serie, capaz más, pero en un libro tenemos un mundo con muchas descripciones, y muchos personajes, y muchas páginas, y nos sentimos adentro. Es un lugar como para... Capaz es una frase muy cliché, pero es verdad también, hasta un punto, es como un lugar para viajar, y poder sumergirnos en él. No sé a vos qué te pasó después de leer este libro. Sí, justamente cuando estaba pensando en... Así que vos me habías comentado algunas cosas que íbamos a hablar, estaba pensando en usar esa frase, porque realmente es lo que mi mamá me enseñó siempre, digamos que uno cuando lee, viaja, conoce otras culturas, conoce la forma de pensar del autor, de un personaje, logra identificarse o no, según lo que quiera el autor, y lo que uno mismo interprete y quiere interpretar. Está bueno, está bueno porque tiene muchas posibilidades un libro, y eso no te lo trae todo, y eso no te lo da todo, perdón, no te lo da una película, no te lo da una serie, las películas y series son buenísimas, a mí me encantan, pero el libro te da muchísimas posibilidades para entender desde otros lados, y ver a otros personajes en mucho más detalle que otras cosas, y eso es buenísimo, me trae un montón de cosas, qué sé yo, fantásticas, por así decirlo. Pero bueno, vamos a parar de elogiar, y quería preguntarte, ¿cuál fue el género que te atrapó primero? Digamos, ¿qué fue la primera categoría o género que te atrapó primero, que vos leíste mucho de ese género, digamos? Yo recuerdo de chicas en realidad policiales, siempre me gustaron mucho, ahora cambió bastante, pero en ese entonces me gustaban mucho los policiales. ¿Policiales blancos o negros? No sé si se dejó una diferencia, me imagino. Leía en general, o sea, no, digamos, mientras era un policial yo era feliz. Está muy bueno, perdón, hay mucha gente que capaz lo sabe, y hay mucha gente que capaz seguramente no lo sepa, los policiales, hay policiales, si no me equivoco, se dividen en blancos y negros, y los blancos son los policiales, digamos, de guante blanco, creo que se les dice, si no me equivoco, estoy diciendo guay cosa, son policiales blancos, vamos a dejarla ahí, que son por ejemplo, qué sé yo, Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, el autor, son esos policiales en donde todo es perfecto, el policial es perfecto, el tío privado en este caso, Sherlock Holmes, se resuelve todo cuadrado, no hay ningún problema, no hay ninguna beta, no hay ningún super crimen, se resuelve todo, y hay policiales negros, que son los que a mí me gustan, y creo que es uno de mis géneros favoritos, y el género que después de Julio Verne agarré, que creo que es muy interesante, y recomiendo mucho, hay un montón de recomendaciones para hacer sobre policial negro, que te las puedo hacer a vos si no leíste nada, o capaz habrás leído, que son policías, digamos, un poquito más, que se asemejan a la vida real, en un sentido, son policías capaz corruptos, de tíos privados corruptos, o tipos que, y mujeres obviamente también, por qué no, pero bueno, la mayoría de los policiales negros se hacían en el 40, y la mayoría de los personajes principales, digamos, eran hombres, pero, son personajes como corruptos, hechos mierda, en un sentido, se parecen mucho a la vida real, digo, no sé, si tengo que describir un personaje, puedo describir a, a Ballander, a Kurt Ballander, que es de Henning Mankel, que es sueco, el policía, y, y recomiendo mucho la serie de Henning Mankel, son nueve libros de Ballander, que es todo el apellido Ballander, cada letra es un libro, le recomiendo mucho para entrar, de adentrarse en los policías negros, a mí es lo que más me gusta, es Mankel, y les cuento básicamente, no sé si lo leíste, pero, para dar una premisa básica, es un policía, el libro empieza así, que la mujer lo dejó, hace siete meses, engordó siete kilos, y la hija no lo quiere, y está como policía, que le pagan dos mangos, y tiene que resolver un crimen, con muchísimo frío, entonces, es como, bastante loco, porque, hay un montón de cuestiones, también, de la realidad, viste, que no somos perfectos, que las cosas pasan mal, que nos pasan un montón de problemas, ¿me entendés lo que digo? Claro, más humanizado, el personaje, sí, seguramente, si te gustan, sí, sí, contame, seguramente, si te gustan los policiales, leíste a Gata Christie, sí, claro, si, Gata Christie, es, no sé si es policial negro, lo voy a buscar después, porque, yo estoy como que, en el medio, porque tiene sus cosas, tiene sus cosas, yo te recomiendo Mangle, si no leíste, y te recomiendo también, de Raymond Chandler, te recomiendo a Marlow, Philip Marlow, el detective, no sé si leíste algo, no, no leí, pero me gustaría, bueno, es el primer escritor, de policial negro, del novela negra, digamos, que también, es un detective privado, en Hollywood, en Los Ángeles, en los años 40, también, medio corrupto, este no está tan hecho mierda, como el otro, pero también lo recomiendo, hay un montón de cuestiones, cuestiones fantásticas, si hay gángster, si hay mafia, y todo esto, en un lugar, tan corrompido, como es el mundo, en el que vivimos, que es bastante loco, así que bueno, lo recomiendo, perdón que hable tanto, pero me encanta, vos que leíste, policial, contame algunos autores, algo que tengas para recomendar, no, leí más que nada, Tagristi, porque últimamente, estuve leyendo, muchas novelas de iniciación, que para los que no saben, son cuando, más que nada saben, en adolescentes, cuando arrancan, digamos, a iniciar su vida, por sí mismos, y hacen un viaje, en el cual, descubren quiénes son, o van, como que enfocándose, en aspectos propios, y van evolucionando, y es un género, la novela de iniciación, yo no tenía idea, mirá, sí, es un género, mirá vos, no tenía idea, yo tenía idea, va, tenía idea, no tenía idea, pero lo que yo sí sabía, era que, que hace poco, estaban, como el género más nuevo, por así decirlo, era la fantasía, digamos, que era como los señores, si no me equivoco, fantasía, como el Señor de los Anillos, Harry Potter, todos estos libros, que son como, básicamente, si no me equivoco, como de la nueva generación, por así decirlo, digamos, de los últimos 20, 30 años, si no me equivoco, me puedo equivocar. Sí, puede ser que sea como una variación, de lo que, era Cortázar, o sea, que era fantasía, mezclado. Bueno, a mí, yo justo, había leído de Cortázar, creo que tiene cuentos, y después tiene una novela, que únicamente, que es Rayuela, y yo leí La Casa Tomada, después no leí ningún cuento más, y ahora estoy leyendo con Rayuela, no sé si vos leíste algo de Cortázar. Mi vieja, fanática de Rayuela, no lo leí yo, pero mi vieja, el primer cuento, que me leyó de Cortázar, fue Casa Tomada, y que enamoré, Tomada. Bueno, Cortázar tiene una forma de escribir muy peculiar, hay gente que no le gusta, a mi viejo no le gusta, va, no le gusta, no le gusta todavía, yo le estoy echando la espelota para que lea a Rayuela, porque estoy en las primeras 100 páginas, si no me equivoco, y ya me está encantando. Bueno, Cortázar, qué sé yo, lo hablaremos, Rayuela la hablaremos cuando venga, cuando venga UMA al podcast, que fue la que me recomendó, y Teo también, que es un amigo que también, también artista como UMA, que me recomendó a Rayuela, los dos quiero que vengan al podcast, por separado, y que los dos me recomendaron a Rayuela, que los dos toquen algo, pero hablaremos, pero es un librazo, básicamente, a mí me gusta mucho, por lo menos está 100 páginas, después si decae, lo contaré en el podcast, pero por lo menos lo que estoy leyendo, me está gustando, así que te lo recomiendo, si lo vas a leer. Lo tengo, lo tengo en la lista de lectura. Por favor, por favor, agarralo, porque me parece fantástico. Bueno, entonces leíste a Takristi, y contáme más de estas novelas de iniciación, que son un viaje que los define, que los marca, un giro, digamos. Claro, seguramente escuchaste la película, Bajo la misma estrella. Sí. Yo no la vi porque no gustan esas películas que ve todo el mundo, me aburren, pero leí casi todos los libros de ese autor, que se llama John Green, está buscando Alaska, el teorema de Katherine, y mil veces no está siempre. ¿Son todas novelas de iniciación? Claro, él se la agrediza por eso, por ese genero, digamos. Y sus libros en general, son sobre un o un adolescente, el cual sale de lo que es la casa, una casa, digamos, modelo, en la cual tienen los padres juntos, siempre en Estados Unidos, él es un autor de allá, y generalmente, el adolescente o el adolescente se va a un internado, se va de viaje, por X motivo que le pasa, y decide comenzar ese viaje de iniciación justamente, acompañar a un amigo, que es... Hacer adulto, digamos, perdón, iniciar a ser adulto, digamos, ese proceso, convertirse en adolescente, adulto, digamos. Como que el personaje no lo sabe, pero al ser ese tipo de género, digamos, como que se sobreentiende que el viaje, cuando uno analiza los libros, es el viaje hacia la adultez. Claro, mirá, mirá, fantástico, no tenía idea de ese tipo de novelas, me parece genial, mirá vos. Bueno, y últimamente estás leyendo sobre novelas de iniciación, sobre estas cuestiones, y digamos, te quería preguntar antes del corte, porque como saben, los que están escuchando últimamente los podcasts, estamos haciendo a partir del minuto 30 más o menos, un corte básicamente, donde ponemos una tanda musical de artistas amigos y artistas que quieran pasar, los invitados o gente si quiere participar en el podcast, artistas, pueden mandarnos un mensaje y estar y participar. Así que bueno, nada, antes del corte te quería preguntar si me querías hablar de algún libro en especial que te rompió la cabeza, que te voló, que te haya hecho escribir, si querés contarme algo por el estilo. Tengo un libro y un poema que son mis dos autores favoritos. El libro es de Cielo Latini, se llama Dios, ella es una autora que escribió Absurda, es un... ¿Qué dices? Es un... un libro y después se ve la película sobre una chivona de Odexia Bulimia es muy conocido así que seguramente la mayoría de los oyentes la conocen por lo menos la película. Sí, yo vi la película que está protagonizada por la Gina Suárez y por La Mote, ¿no? Por Esteban La Mote si no me equivoco. Sí, sí. Creo que sí. Sí, bueno, la película, no sé, hay cuestiones que no me gustan tanto pero entiendo que el libro debe ser otra cosa porque lo escribe ella así que bueno, si lo recomendás lo voy a leer. Igualmente, yo el libro que leí de ella es uno que si bien tiene que ver con una relación tóxica se llama Adiós que es uno de los libros que más me tocó por justo el momento en el cual lo estaba leyendo y... Sí, ¿de qué trata? Trata sobre una una chica que termina o sea, está en la facultad digamos y está haciendo con un chico ella se va a ver al médico que tiene está viendo unas operaciones para hacerse ¿qué se llama? agrandamiento de mamas para digamos satisfacer a lo que es su pareja actual y se enamora de su médico el cual tiene 20 años más que ella y bueno, él es un seductor obviamente se ponen juntos y la novela empieza cuando ella descubre que el médico es seductor no era tan seductor y tenía sus cosas y... perdón esto también es como porque yo no tengo entendido que la película y el libro evidentemente es una experiencia de ella este Dios el libro de Dios también es está basado en hechos reales y ella misma es la que lo protagoniza en un sentido ella si bien cuenta en entrevistas que tuvo relaciones tóxicas también digamos este libro se basa en relaciones de amistades digamos amigas que tuvieron relaciones tóxicas es como relaciones tóxicas en general que tuvo ella o le contaron ah bueno está bueno está bueno está bueno porque divagan lo que sería no divagan divagan es otro parón se sumerge digamos en las profundidades de las relaciones y obviamente hay muchas cuestiones hay muchas partes que deben ser reales y muchas partes que están basadas en experiencias que deben ser fantásticas estoy hablando sin leerlo básicamente pero bueno bueno si te parece vamos a ir vamos a ir al corte ahora mismo ya llegando a los 29 minutos vamos a ir con dos voces una voz es de mi amigo Mateo Sujarchuk y el nombre de la canción se lo vamos a decir después de que termine la canción y después bueno vamos a ir con otro nombre vamos a ir con otro nombre perdón vamos a ir con otra canción de una amiga mía que se llama Victoria Goitea que está haciendo covers por ahora bueno el de Mateo Sujarchuk creo que es un cover también y Victoria Goitea también está haciendo covers pero va a sacar lo suyo ella no me dejaba pasar la música y yo linché las pelotas para que me deje pasar por favor porque es muy buena la que se las quería mostrar y y cómo se llama esto pero bueno cuando ella decida pasar digamos cuando ella decida pasar no perdón cuando ella saque algo suyo propio lo vamos a pasar también y la vamos a apoyar y vamos a dejar las redes de ambos abajo en la descripción y y bueno vamos con eso ¿te parece? dale 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 bárbaro y en tu cara le dio la pena despeinada tu melena no llores por mí era una niña buena una mía una docena pero anduvo feliz así que no mereces no mereces que te vio venir te prometo que mi presencia como testigo es mucho más fácil mi egoísmo se casó con cobardía y me pusieron fin no siento la humedad ni el frío ni las ansias ni el deshielo ni las ganas ni la rabia vuelo alto soy silente soy ausente soy aire pero sigo aquí so eyes above the golden nobody cried nobody even noticed I saw them standing right there kinda thought they might get I had a dream I got it in a one day but when I wake up I see you will just a castaway none lost at sea oh another lonely day no one here but me oh more loneliness than anyone could be rescue me before my fall into despair oh send an SOS to the world I'll send an SOS to the world I hope that someone gets mine I hope that someone gets mine I hope that someone gets mine message you know Paul too yeah message you know Paul too yeah yeah I hope that someone has passed since I wrote my note I should have known this right from the start Only hope can keep me together Love can mend your life and love can break your heart I'll send an SOS to the world I'll send an SOS to the world I hope that someone gets mad I hope that someone gets mad I hope that someone gets mad Message in a bottle, yeah 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 Woke out this morning, don't believe what I saw A hundred billion bottles washed up on the shore Seems I got not at being alone A hundred billion cast away looking for a heart I'll send an SOS to the world I'll send an SOS to the world I hope that someone gets mad I hope that someone gets mad I hope that someone gets mad Messaging about you, yeah Messaging about you, yeah Messaging about you Send en ara en eso es Messaging about you, yes Send en ara en eso es 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 Se endenarán, eso es Bueno, acá volvimos de escuchar Escuchamos a todos nuestros artistas No hicimos una pausa en el medio porque bueno Evidentemente nos parecía mejor Tenernos todos ahí y escuchamos, les contamos De Mateo Sujarchuk, escuchamos una canción Que ahora mismo me voy a corregir Porque no me la acuerdo en este momento Bueno, estábamos escuchando Message in a Bottle De The Police por Mateo Sujarchuk Me equivoco yo, me parece que son los Red Hot Pero en realidad es The Police Con Message in a Bottle La canción muy linda, me encantó Creo que es la de Red Hot Pero me voy a corregir a mí mismo Y escuchamos de Victoria Goitega Dos covers de un minuto Básicamente Que lo subió a Instagram, les vamos a dejar su Instagram De Mateo Sujarchuk Y le vamos a dejar de Save the Population también Ahí en la descripción, que es la banda de Mateo Que fue el primero que hizo el podcast Y le vamos a dejar el Instagram de Victoria Y el canal de YouTube de Victoria Goitega Que también sube covers por ahí Ahora les digo bien las canciones que nos tocó Nos tocó una en español Y nos tocó una en inglés Nos cantó, perdón Nos cantó Duelo Dulce De Bobby En español Que tiene una voz tremenda Ella y Bobby Las dos tienen dos voces muy lindas Y nos cantó Everything I Wanted De Billie Eilish Que bueno, me encanta Billie Eilish No sé si lo conté Pero estoy enamorado Yo digo que Billie Eilish Es la espineta yankee Cuando lo digo me matan Pero para mí sí No sé vos qué pensás, Abus Yo no soy muy fan Me vas a matar No La poca música que escucho en inglés Es más Canciones, digamos Que son como de fondo Para relajarse Y no me gusta mucho Música en inglés A lo sumo John Mendes De vez en cuando Bueno, está bien Pero Sí, sí, sí Decime No, no es mi estilo Digamos No es tu estilo Bueno Yo creo que podés descubrir Para mí La música Hablando inglesa Bueno, la música De todas partes del mundo Tiene sus cuestiones Me parece que Si te puedo hacer Un par de recomendaciones Yo empezaría Viste A qué sé yo Yo soy muy punk Y muy post-punk Y muy rock En un sentido Entonces empezaría Con Pink Floyd Empezaría con Sex Pistols Con Your Dolls Con Radiohead Que son todas bandas Que a mí me encantan Que después te puedo Recomendar un par de temas Si querés Dale, dale Vas a ver Si te gusta algo Bueno, después Seguramente van a salir A las puteadas Si hay mucho más Que pueden recomendarlo Y dejarlo en los comentarios Bueno Y nos cantó Todo eso Y Mateo Zucachuca Así que bueno Esta fue la tanda musical Vamos a dejar Las redes de todos De ellos dos abajo Y los canales Y todo lo Lo que sea referido a ellos Abajo en la descripción Para que más o menos Puedan ir a A verlos Son Son los dos muy durosos Y bueno Por ahora vamos a salir Con esta tanda musical Que me parece Que está buena Y que aporta Me parece que aporta Bastante Bueno Estábamos Con vos Que nos habías contado El libro que te vuelve a la cabeza Que fue Dios de Ciro Latini Y también Estábamos Con vos En el sentido De que Nos ibas a leer Un poema Digamos O tenías un poema De Benetti Contanos Si Si Se llama Hagamos un trato Es Es mi poema favorito De él Es muy lindo Y bueno Decime vos después Que opinas Dale Te escucho Compañero Usted sabe Que puede contar conmigo No hasta dos O hasta diez Si no contar conmigo Si alguna vez Advierte Que la miro A los ojos Y una beta de amor Reconocen los míos No alerte sus fusiles Ni piense que delirio A pesar de la beta O tal vez Porque existe Usted puede contar conmigo Si otras veces Me encuentra Huraño sin motivo No piense que es flojera Igual puede contar conmigo Probamos un trato Yo quisiera contar con usted Es tan lindo Saber que usted existe Uno se siente vivo Y cuando digo esto Quiero decir contar Aunque sea hasta dos Aunque sea hasta cinco No ya para que acuda Presurosa En mi auxilio Sino para saber A ciencia cierta Que usted sabe Que puede contar conmigo Wow Wow Tremendo Tremendo Bueno Me encantó Tiene una prosa Increíble Benetti Ya muchos lo conocemos Y me gusta porque Es muy humano El tipo Muy Perdón Al final vamos a Atitular todos los podcasts Que hable yo Humanos Pero es que es muy humano Y muy real Y me encanta Me encanta Lo de las flojeras Me encanta que pueda contar conmigo No sé Me gustó No lo conocía El poema este ¿Qué fue lo que a vos Te rompió la cabeza? ¿O dónde te pegó a vos? Primero Es impresionante Cómo escribe Me llena el alma Cada vez que lo leo Y me emociono Sí Y la forma en la cual Lo descubrí Yo estaba haciéndole Un regalo a mi mejor amigo Que tenemos la costumbre De que cada vez Nos regalamos algo Poner alguna frase Algo que le gusta mucho El principito Y yo siempre escribo El principito Gran libro Pero esa vez Estuve buscando Y encontré Benedetti Y yo no sabía Que era de Benedetti Y yo le puse Usted sabe que puede contar conmigo Y la parte Es tan lindo Saber que usted existe Claro Y se lo conté a mi mamá Y mi vieja me dijo No, mirá Es de Benedetti Tengo el libro Me regaló como Tres libros de él Qué grosa Que los tengo Qué grosa Sí, los atesoras Me imagino Mi vieja Me lo leyó Encima mi mamá Lo tiene El libro quemado Digamos Tuvo un incendio Cuando ella tenía mi edad Y leyó este mismo libro Y el libro está como quemado Entonces le da el efecto Perfecto Cierra por donde lo mire Tiene una historia De fondo Perdón Fantástica Qué bueno Qué bueno Me gusta Perdón que haga una introducción Pero me gusta Cuando nuestros Cuando los invitados Miren acá Y nos cuentan Sus experiencias Porque yo como Como conductor Me pongo Me pongo de este lado A escuchar todas las anécdotas Y experiencias Y cuestiones Que me encantan Me encantan Y a veces nos ponemos Como muy profundos Y a veces no Y salen cosas hermosas Y estoy agradecido De poder hacer este podcast Y todo Así que nada Gracias Perdón Entonces tendría que ser Al final Pero te lo digo ahora Y al final Gracias por venir Que estás re invitada Para otros podcasts Y que nada Que está buenísimo Pero bueno Ahora nos va a salir Algo tuyo Si no me equivoco Si Se titula instantes Lo escribí también Una madrugada Yo tengo la costumbre De anotar la hora Y el día En la cual lo escribo Lo escribí A las 3 y cuarto de la mañana Un 3 de marzo Un 3 de marzo Mirá vos Contanos Dice así El tiempo se me va Siento que 24 horas No son suficientes Veo a la gente Que amo avanzando Caminando estresada Por la monogamia Y acelerados Por el tan odiado Pero característico Ritmo de ciudad Todos en un momento Sentimos Que el tiempo Se nos escapaba Entre las manos Como cuando éramos chicos Y jugábamos a ver Como la arena Se nos escapaba Entre los dedos No sé decirte con precisión En qué momento Pero luego De un punto En el cual los minutos Son segundos Las horas minutos Y las días son horas Tan solo nos queda Disfrutar al máximo Cada momento Porque en esta vida Estamos de paso Al final del camino Solo nos llegamos Esos pequeños momentos En los que fuimos Realmente felices Porque esos somos Instantes Me encantó Me encantó Me encantó Yo debo confesar Que lo había leído antes Cuando me diste a elegir Porque tenías otro También que lo querías leer Y bueno Evidentemente Perdón Quiero aclarar Hago muchas aclaraciones Que si Si nos seguís pasando textos Nosotros los vamos a seguir pasando Los voy a leer yo Que no los leo tan bien Como vos Que sos la autora Pero me encanta Me encanta leerlos Y me parece re grosa En ese sentido Y está buenísimo Lo que Lo que haces Y lo que contás Hablando un poquito del texto Muchísimas gracias No por favor Hablando del texto Es tremendo Yo de chico A mi me pasaba De más chico Aunque siga siendo chico Ahora joven Digamos De más chico A mi me pasaba Que yo quería Que llegue el viernes ya De chico En el jardín En el colegio Que llegue el colegio ya Que llegue el viernes ya Perdón Que llegue el viernes ya Y no se me pasaban más Las semanas Y era buen chico Se me pasaban muy tiempo Y los últimos Y bueno Hace un par de años Los últimos años De secundario Me fue pasando Que bueno Yo los viernes a la tarde Tenía gimnasia Y todos los viernes a la tarde Pasaban como los días Y mañana era viernes Y mañana era viernes Y las semanas pasaron Y me acuerdo Que mi último año Año de secundario Lo pasé Volando Se me pasó Se me escurrió Las manos Y en el sentido De que era joven Muy joven Y el tiempo Se nos pasa rapidísimo Rapidísimo Yo me acuerdo Que pasaban las semanas Volando Que no me daban las horas Para disfrutar Como decís vos Y ahí a mí me pegó Por ese lado Porque siempre me hubiera gustado Pasar más tiempo Con las personas queridas Que se nos fueron Con nuestros afectos Con nuestros amigos Y bueno Uno hace lo que puede Con lo que tiene Digo mucho de eso Porque bueno Somos humanos Y hacemos lo que podemos ¿A vos por dónde te pega? Digamos Por más de lo que escribiste Hoy Después de haberlo escrito No sé hace cuánto tiempo ¿Por dónde te pega Por otro lado Que como te pegaba antes Digamos Yo siempre Vivíamos En un tiempo futuro Siempre estuve esperando Digamos Quiero que llegue mañana Siempre toda mi vida Fue así Hasta los 12 años Más o menos Que falleció mi abuela La mamá de mi mamá Era Persona favorita En el mundo Y bueno Ahí empecé a Medir el tiempo De otra manera Me di cuenta Que suponete Tres años Suponete que no viajabas Más por tres años Es un montón de tiempo Claro Y sin embargo Te dicen Tres años Con Tu mejor amigo Y no lo ves nunca más Esas cosas Son las que a uno Por ahí Las cosas digamos Fuertes que nos van pasando En la vida Son las que nos hacen Percibir el mundo De otra manera Y nosotros bueno Hablábamos Perdón que te interrumpa Pero hablábamos En el podcast este Y en el de cine Perdón En el este no En el anterior El de giro de 360 grados Y en el de cine Viste en el cine Hablábamos de un Rosebud En el sentido de un No sé si viste la película ¿Si viste en Cain? ¿Si viste en Cain? La tengo en la lista Gracias a vos Porque en realidad Es gracias Gracias a vos Es como ya esto Hay un momento Definitivo Que te vas a dar de la película Que se llama Rosebud En donde todo cambia En donde todo cambia Hay un giro de 360 grados Como el título De la anterior Y bueno Para vos capaz Tu forma de percibir El tiempo cambió Por la muerte de tu abuela Y la muerte de tu abuela Fue un evento Donde te hizo cambiar ¿Viste? Y esta cuestión De que hay un evento Que nos transforma Es algo que se viene repitiendo A lo largo de los podcasts Y habla de algo De que estamos marcados De que La vida nos la dio No sé si nos la dio la vida Pero Pasan cosas Es así Y Estamos golpeados Y Y salimos Salimos moldeados De alguna manera Por ese lado Me imagino que vos Bueno Tu abuela Como si sea Tu persona favorita En el mundo Y te pegó Porque bueno Hay que El tiempo Me imagino que Que es precioso No me imagino Digo Para mí es precioso Y para vos también Y me doy cuenta Que lo empezaste a percibir A partir Bueno De este evento Y de los 12 años Y ahora Desde que pasaron Tus 12 años Hasta ahora ¿Seguís con la misma El mismo concepto? O digamos La misma forma Que adoptaste A los 12 años De percibir el tiempo? Digamos que soy una persona Muy ansiosa Cuando sé que me va a pasar Algo muy groso Me suelo emocionar Y estoy pensando Constantemente en eso Pero ahora tengo la noción De que tengo que aprovechar El día a día Y suponete en cuarentena Que yo Tenía un año planeado Con un montón De proyectos Dije no ¿Qué hago ahora? Y sin embargo Me di cuenta Que puedo hacer Un montón de cosas Que capaz No me pensaba capaz O O que simplemente No se me ocurrieron Y las traté Y las traté De transformar Y adaptar A la situación Porque yo creo Que este año De mi vida No va a volver Lo tengo a aprovechar Por más que esté En mi casa Lo tengo que Aprovechar de una manera Porque es un año De mi vida Que no recupero Claro Yo por ese lado Es raro Porque Bueno Nos metemos ahí Un poquito más En el tema De la cuarentena Y el tema De cómo vivir la pandemia Porque es muy difícil Desde nuestras casas También la verdad Es que somos privilegiados Los que podemos estar En casas Y poder disfrutarla Y poder tener acceso A la tecnología A internet Y poder entretenernos Y el acceso al estudio La verdad Que somos bastante privilegiados Y bueno Nos ponemos desde ese lado De que bueno Tenemos bastantes posibilidades Dentro de todo Pero lo que yo digo Es que bueno Si la pandemia Nos agarra de esta manera Y podemos Y no podemos estudiar Por un año Y estamos vagados En nuestras casas Nos tenemos que quedar En nuestras casas Sé que como decís vos Es un año perdido Y es un momento En donde Bueno Cada uno hace Lo que puede Con lo que tiene También Pero bueno Hay que aprovecharlo Como decís De la mejor manera posible Vos Yo también tenía Un montón de proyectos Y creo que Un montón de gente También tenía Un montón de proyectos Pero bueno Nos estamos acoplando Vos de qué manera Te pudiste adaptar De qué manera Te sentís productiva Digamos Yo tenía pensado Suponamente Bueno En el lugar Donde nos conocimos Vos y yo Tenía pensado Enfocarme más Hasta Digamos Triunfar Por así decirlo Bueno Nos conocimos Quiero Quiero creer Que nos conocimos En modelos De ONU Hay modelos De ONU Para jóvenes Que hace ¿Cómo se llama La organización? Oax No me sería el nombre En donde Bueno Es un modelo De ONU Hay consejos De seguridad Asamblea general Representas Distintos países Y haz tu posición Sobre un tópico En general Y bueno Nos conocimos ahí Justo Y después Bueno El contacto medio Que se perdió un poco Pero bueno A la hora de hacer Este podcast Bueno Me volviste a contactar Y nos hablamos Más o menos Para que la gente Sepa Claro Seguí Y bueno Nada Tenía pensado eso Yo Ayudo en la parroquia En mi colegio Y bueno Generalmente Vamos una vez por año Diez días A La Rioja A ayudar Y Tampoco se va a poder hacer Pero Nada Traté de decir Bueno Por ahí no puedo hacer El El viaje que quería O El El modelo que quería Pero sé que puedo Anotarme en un curso Para algo que quiero estudiar A futuro Yo quiero estudiar Ciencias de la comunicación Y me anoté en uno de periodismo Eso está buenísimo Eso está buenísimo Te quería preguntar después Me robaste la pregunta Pero ¿Qué te iba a decir? Qué bueno Qué groso Ciencias de la comunicación Nos vas a ayudar En un futuro ¿Qué te iba a decir? No Bueno El viaje eso Qué groso Ayudar a la gente De La Rioja Me imagino Que van a estar muy mal Y que bueno Qué groso Que lo hace la parroquia La parroquia tuya Y bueno Sí, todos Tenemos un montón de proyectos Y la verdad Que se arruinaron Se pospusieron Me gusta decir Que no nos rendimos Que se pospusieron Mejor dicho Para un futuro Y esperamos Que cuando se encuentre La vacuna Cuando se pueda controlar Y podamos vivir En este nuevo mundo De alguna manera Se pueden concretar Un montón de proyectos Con las medidas Y precauciones Que se puedan tomar Eso me parece Bastante Bastante groso Y ojalá se pueda Se pueda cumplir Bueno Básicamente Hablamos un poco De todo Pero Quería preguntarte A vos Si tenías Porque También somos Un podcast Que Más o menos Queremos o no Nos tiramos Para el lado De las películas Para el lado Del cine Para el lado De la música Y sabía que vos Tenías preparado Algo de cine Algo de música Así que te escucho Podemos discutir Un poquito Si querés Dale Encima Es algo arrebroso Porque vos Sabés un montón Yo la verdad Me remito Nada más A admirar las películas Bueno Tampoco sé tanto Pero sí Pero no Es algo admirable Que sepas Todos los directores Y tanto De la época En la cual Se basa Trato Trato de aprender La verdad Que trato de aprender Pero bueno No me considero Ningún experto Ni nada por el estilo Mi humilde opinión Pero vi películas Creo Bueno Te escucho Basta de De hablar Bueno Me gustan En general Dos géneros Principalmente Veo películas románticas Tengo digamos Un top Tres Cuatro De películas Arrancando Con mi película Favorita Que se llama Un lugar llamado Notting Hill Con Hugh Grant Y Joe Roberts La vi La vi La vi Creo que se hizo En el 99 Si no me equivoco Y la dirige ¿Quién la dirige? Porque yo sabía El nombre del editor Roger Ahí está No lo sabía A mí me gusta Es una película linda Es una película linda Hugh Grant actúa bien Joe Roberts también ¿Sabes lo que me pasa Con esta película? Que se vuelve Empalagosa De apartes Es como que es un amor Muy meloso En ciertas partes Él es muy meloso Digamos Es que él es así Él es torpe Tierno Es todo lo que ella no es Claro Digamos En cierto punto Es que a mí me pasa Que se vuelve Una idealización Hasta en un mundo Pero bueno Es una linda película Para ver Para mí Qué sé yo Tiene cuestiones lindas La recomendamos ¿O no? La recomendamos Por supuesto Sí Recomendadísima Bueno Segundo lugar A ver si vi todas No sé si es Segundo lugar Pero es una Que me gusta mucho Como que Después de Notting Hill Están variados Los lugares Se llama Solo tú Con Marisa Tomei Y Robert Downey Jr La vi el otro día De nuevo La vi Yo también Damon Bradley Es el nombre Si no me equivoco Sí La verdad que vi Del mainstream Vi muchas películas Pero ¿Cómo se llama esto? Sí Creo que sale en el 94 Es buenísima Me gusta mucho A mí me gusta mucho Porque te muestra Las calles de Roma Te muestra Las calles de Europa Pasa por ahí Esa cuestión Robert Downey Jr Tiene esa cuestión De galán No sé Te enamora un poquito La película A mí me gusta Sí Muy linda Después Mujer Bonita Con también Julia Roberts Y Richard Si no me equivoco Sí Bueno Clásico Digamos Además La canción Es muy Es película Sí Sí Es el clásico De los clásicos De los soundtrack De Hollywood Y después ¿Tenés alguna más? Sí Orgullo y Prejuicio Que es una novela De Jane Austen Y es muy buena ¿Sabés que? Tengo pensamientos Encontrados Digamos O cruzados Digamos Así como se dice ¿Sabés que Orgullo y Prejuicio Me tiene Ahí No sé No sé Me parece No la quiero Pero la quiero Es rara Orgullo y Prejuicio Me parece que Intenta hacer algo Pero no llega No sé Tendría que verla Más veces Y analizarla ¿Qué es lo que a vos Te gusta Orgullo y Prejuicio Yo la vi Como cuatro veces Ya Porque me costó Como que Algunas cosas La vida es muy chiquita Entonces Hay que verla A veces Es una película Que tenés que ver Digamos Para Para que te guste o no Pero la tenés que ver Primero que Jane Austen Es una grosa Y es un clásico Orgullo y Prejuicio Y a mi lo que Me llamaba la atención Era La mujer El rol de la mujer Que destacaba Digamos Como una mujer La cual era intelectual Y cero superficial Eso es groso Se encontraba Claro Me encantaba El rol En que Jane Austen La ponía Como algo superior Cuando la sociedad En sí La ponía como alguien inferior Claro Como lo raro Claro Bueno eso es muy groso El rol de la mujer Y como se empodera En esa película Es verdad Esa parte es grosa Lo analizás por ahí Bueno Evidentemente se nota Que sos muy piola ¿Qué te iba a decir? Perdón Y bueno ¿Querés añadir una más Si hacemos un top 5? A ver Me dejaste pensando Sí Cualquiera La que vos quieras O podés agregar un par de más También ¿Por qué no? Por ahora vi todas Quiero a ver Si puedo cerrar 5 de 5 A ver Estoy pensando Esta parte recorta Cualquiera Cualquiera La que vos quieras Uy Me mataste Encima Me la paso Sí Bueno ¿Cómo arrasar y amar? Bueno ¿Cómo arrasar y amar? Perdón Perdón Voy a decir algo Me parece una porquería Perdón No me gusta Absolutamente No Ojo Sí Decime Decime No es que a mí No es que a mí no me gusta Absolutamente nada Esa película La odio La odio La vi Creo que el año pasado No me acuerdo cuando la vi O este año a principios Y la odié La odié con el corazón Creo que Nunca gasté No sé Porque Julia Roberts actúa mal No me gusta nada Perdón Me vas a matar Pero no me gusta nada La película Luego yo también Tengo como que Sentímetros encontrados Pero no O sea Me gusta mucho Esa película Pero no por Cómo actúan Porque No es Justamente Julia Roberts Es la que menos me gusta Cómo actúa Pero me gusta Digamos que ella De un día para el otro Bueno Se despierta Y decide emprender un viaje Para Sí misma Entendés No Como que No tiene miedo De dejar Lo que pasa mucho Cuando son adultos Que tiene miedo De dejar A su pareja O su vida Todo estable Y me gusta Que ella Abandona todo Por Digamos Sanar por sí misma Eso es Lo que yo Digamos Me gusta La película Bueno Lo que pude ver A lo largo del podcast Es que evidentemente Quieres hacer un viaje Para descubrirte Porque Empezamos con los libros En iniciación Vemos con Comer, rezar y amar Si no me equivoco El nombre Bueno Sí, sí, sí Los viajes Viajar es importante Me parece que también Hay una parte Donde descubrís Igual se puede viajar De distintas formas Obvio No solamente Digamos Yo considero Que puedo viajar En un libro Puedo viajar En una película O puedo viajar En mi terraza Tomando mate Y mirando el cielo Obvio Y hay mucha gente Que considera viajar De otra manera Que bueno Evidentemente Allá ellos Bueno Estamos llegando Al final Y nos quedamos cortos Porque me ibas a recomendar Una serie de suspenso Recomendámela brevemente Y hablamos de religión Que querías hablar un poquito Y nos vamos ¿Te parece? Dale, dale Bueno De suspenso Es una serie Digamos En general No veo mucho Pero no se me ocurre Ahora Se llama Bajo sospecha La primera temporada La segunda no me gustó Bajo sospecha Me suena No la vi creo Española No, no la vi Pero la voy a ver Si la recomendás La voy a ver ¿Está buena? La primera temporada Está buenísima La segunda como que Tiene la primera temporada Que es lo más Y después te tira abajo Bueno Yo no Perdón Yo no suelo recomendar series Pero quería recomendar Bojack Horseman No sé si la viste Pero Me suena Es la del caballo Capaz la viste Que es caballo Ya sé Bueno Bueno Parece que sería Una sitcom De dibujitos Tipo Los Simpsons O tipo Family Guy Pero no hay nada que ver Es otra cosa Totalmente distinta Y se vuelve un dramón Y es fantástica Y me la recomendaron Y Y la Y la Súper recomiendo Y me encanta Bueno Mírenla No sé Sí, sí Y me la recomendaron Bueno, te la recomiendo Porque te abre la cabeza Al final los personajes Terminan siendo Esto me lo dijo Mi amiga Guma Pero es así Que los personajes Terminan siendo más humanos Que nosotros Hasta en un punto Pero bueno La recomiendo muchísimo Espero que Espero que la vean Y perdón Y bueno Terminamos con Cerramos películas Series Cerramos literatura Y quería Y te sonó algo De lo que habíamos hablado De religión Con Dylan En el episodio anterior Y contame ¿Qué querías hablar de religión? ¿Qué tenías en mente? En general No pensé En puntos de vista Que yo tengo distintos Si bien como que coincido En algunas cosas Yo creo que Contá tu postura Que crees Contalo brevemente Para que la gente sepa Bueno Yo soy Católica Apostólica Romana Mi educación Primaria Y secundaria Fue siempre En un colegio católico Hasta que En primer año De secundaria Arranqué Con la parroquia A mi me pasó Que tras la muerte De mi abuela Dejé de creer No creé en nada Y volví a arrancar Digamos En primer año Junto con la parroquia Me pasó Y me dieron Como un punto de vista Distinto Y eso fue Lo que me llamó Atención que enseñan Demos catequesis En el colegio De una forma Y en el mismo colegio La parroquia Me lo muestra distinto Claro Eso es más Lo que me hizo Como cambiar la cabeza ¿En qué sentido? ¿Nos podés dar un ejemplo? Yo creía En un Dios Obviamente Esto es mi punto de vista Y obviamente Respeto Todas las religiones Y cada punto de vista De los demás Yo por lo menos Antes creé En un Dios Que si yo no hago esto Tengo que rezar Y tengo que pedir perdón Porque son mis pecados En un Dios castigador Digamos Sí Y ahora lo veo más Como alguien Que nos ama Y que entiende Que nos equivocamos Porque nosotros Somos humanos Y podemos cometer errores Y no por eso Él dice No bueno Vos estás en el infierno Sino que Simplemente Él dice Mirá El camino Que yo tengo Para vos O sea digamos Lo que sería llamado El camino de bien Por así decirlo Es Es esto Vos Solís elegir Seguirlo o no Pero yo Lo voy a amar igual Y si te equivocás Está todo más que bien Porque sos humano Y porque En la tierra Te podés equivocar La vida se trata de eso De caerse Levantarse Y aprender Bueno Es un lindo concepto Yo perdón Debo decirte Que lo conté En el podcast anterior Soy también católico Bueno Supuestamente En realidad Soy católico Apostólico romano Tengo hecho la comunión Perdón Me bauticé Tengo hecho la comunión Y me confirmé Pero no lo practico Y soy creyente Actualmente Pero también Viví con estos conceptos Y está bueno Cómo lo ves De esta manera De cómo te lo explican Me parece que es un lindo concepto Y está bueno Pensar que bueno No importa el camino Que tomemos Siempre nos va a amar Y va a estar ahí Incondicionalmente Esa es una linda forma De pensarlo Me gustó Me gustó Me gustó el concepto Pero bueno Vos me contabas Perdón Detrás En el backstage Digamos O detrás Del micrófono Que vos Sos panuelo verde No sos No sos Antiaborto Digamos Claro Si bien no tiene que ver Con lo que yo creo En general En la religión Es como que Puedo Digamos La religión tiene una postura Y Digamos que yo tengo otra Pero lo que quería decir Es que No por eso Digamos Voy a dejar de Ser parte de Mi religión O voy a abandonar mi fe O sea Yo por lo menos Nunca me sentí Digamos Yendo a la parroquia Y la parroquia sabe Mi postura Claro Y nunca me sentí Como Ah mirá Ahí está la que Vota O votaría A favor del aborto Mirá que piola Bueno Son una Son una Parrilla Una parrilla Ay Dios santo Perdón Una parroquia Perdón Estoy muy quemado Estamos hablando de las 3 de la mañana Pido perdón Una parroquia Bastante inclusiva Y eso Está buenísimo Porque para mí Eso es alta la vida De incluir Y no de excluir Y eso es grosísimo No es que No es que se arman debates Como Ah no bueno Vos sos probía Entonces Sos así O justamente Es como Cada uno acepta Tanto política En general Como Como es este tema Y yo creo en esto Pero porque Mi punto de vista Es que La mujer Digamos Es la que termina Decidiendo Bueno Hace poco Leí una noticia Digamos De De una De Tucumán Creo que era 12 años tenía Que la habían violado Y que Los médicos De Tucumán A pesar de que Hay una ley Que dice que En esos casos Si se permite Correcto Porque Digamos La habían violado Y era una nena Los médicos Le dijeron Que el embarazo Estaba avanzado Y que no se podía Tremendo Tremendo Eso es tremendo La verdad que es una pena Porque hay una ley Que lo rige Yo no quiero hablar Mucho sobre el aborto Porque me parece Que no es mi charla Y no es mi pelea Obviamente Y no quiero Dar opiniones Pero me encanta Escucharte Y me encanta Que puedas separar La religión Que vos practicás De tu ideología Eso es muy groso Bueno Perdón Perdón Hablá y después Termino Digamos Como que Yo sé que Dios Porque piensa distinto No me va a dejar de amar Ni mis amigos Me van a dejar de amar Por pensar distinto Y además Sé que Yo por lo menos No sé si lo haría Pero porque Le tengo que prohibir A la otra Que por ahí No tiene mi misma religión O no comparte Mis mismos ideales O no están En las mismas condiciones Que yo Tanto económicas Como sociales Qué groso O sea ¿Por qué prohibirlo A los demás? Bueno Sos muy grosa Gracias por todo Bueno Nos tenemos que ir Porque Nos apremia el tiempo Tristemente La hora Hora y pico Es el límite que pongo Podríamos hablar Cinco horas más Pero salió muy lindo Y gracias por tenerte Y gracias por venir Tuvimos un par De problemas técnicos Pero los supimos resolver Y bueno Pasamos tanto de música Como siempre Leímos un texto Un poema Y si nos pasas textos Vamos a seguir leyéndolos Y esperemos poder tenerte En la segunda temporada Porque Estuve hablando Con un par de invitados Y quieren volver Y yo dije Esta primera temporada Por lo menos La idea es tener invitados Completamente nuevos Y después en la segunda temporada Bueno Tener invitados viejos Digamos Así que bueno Gracias por venir Gracias por todo ¿Querés Mandarle saludos a alguien? Dejar una frase final? Decir algo para terminar? Nada Primero Muchísimas gracias En serio Por el espacio Y me encanta Poder A pesar de no coincidir En algunas cosas Me gusta poder charlarlo Está buena Es enriquecedor Es muy O sea Para mí Los mejores debates Son a la madrugada Así que Y nada Agradecerle Bueno Obviamente a vos Y a mi vieja Por todo lo que me enseñó Siempre Y Eso Que cada uno Trate de adaptarse Y sacar Lo mejor posible De esta cuarentena Obviamente Hasta donde uno pueda Y que Nunca Digamos Se rindan O sea Intenten Por más que Una cosa dentro de ustedes Diga No podés Sáquenla Y digan Yo puedo Yo creo que Todo pasa Lo que está pasando ahora Que te duele mucho Todo pasa En un momento Todo pasa Todo pasa Así que bueno Nos vamos con eso Gracias por todo Nos vemos Nos vemos JAN Sub旅 JAN Tay TIS 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 CC por Antarctica Films Argentina